Recuerden que mañana estaremos desde la rinconada, salen las participantes de esta prueba. Allá vienen a recorrer los primeros metros, un poco mala la salida para Mota, viene claramente para Guaypoa a tomar el primer lugar. En el segundo viene Lady Santillana, en el tercero Lamun. En el cuarto se acomoda el ejemplar New Dream, en el quinto anda Harmony, del primero al quinto en los seis cuerpos. Luego viene quedando por dentro Guayabalera, conjuntamente con el ejemplar Mota. New Dream está ahora en el último puesto. Están recorriendo los primeros metros, hay pelea por el primer lugar, está dominando la yegua para Guaypoa, Lady Santillana. Sin embargo presiona bien a su costado en 23-3, la marca para los primeros 400 metros. La yegua Lady Santillana y Paraguaypoa siguen en pelea por el primer puesto. En el tercero permanece la yegua Lamun, en el cuarto anda Mota. En el quinto está quedando Saba Gain, cuando comienzan el giro del último codo para enderezar en la recta final. No se de la yegua para Guaypoa, para Guaypoa está dominando la carrera, la carga Lamun. Mota se sigue acercando, sigue dominando para Guaypoa. Lamun a la carga en contra de la puntera y Mota se viene abriendo paso por centro de cancha. Entre dos se metió Mota en gran carrera, pasó a dominar Lamun en el segundo. Adelante Mota ganando el trofeo, Dinastía Baracho domina Mota. En el segundo Lamun, ganó Mota la carrera. En el segundo Lamun, tercero New Dream, Saba Gain para Guaypoa. Guayabalera con la yegua Lady Santillana, Harmony. Y Little Arleni en el último puesto. Y Little Arleni en el segundo.